Pulso Ciudadano administrativa natural que tiende a armonizar las relaciones obreros patronales? Es que esa es la opinión que ustedes tienen desde la lejanía pero la realidad es que nosotros los sindicatos del aparato del Estado para lo único que nos sirve el Ministerio de Trabajo es para que nos den las credenciales y en mi caso ni siquiera eso, ni siquiera, no como no ya me las dieron pero vía de acceso a la información no, 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 vía juzgado de lo contencioso administrativo en una medida cautelar que le ordenó al Ministro que en 10 días nos entregara las credenciales después de 7 meses de no entregárnoslas simple, no nos arrodillamos ante él, no obedecemos sus órdenes y sus designios, pues entonces nos castigan con las credenciales pareciera que lo que el señor Ministro dice que los mismos de siempre pareciera que él es la copia fiel en esos temas, queriendo castigar a los dirigentes sindicales que queremos tener autonomía, que queremos decir y hacer las cosas como consideramos y que estamos de cara a nuestros compañeros afiliados pareciera ser que el gran castigo es no tener credenciales entonces la percepción que ustedes tienen de como un sindicato del aparato de Estado divorciado debe de estar con el Ministerio solo nos sirve para las credenciales si tú quieres por ejemplo el Consejo Superior del Trabajo tú preguntas como está organizado el Consejo Superior del Trabajo y te vas a dar cuenta que los que dirigen el Consejo Superior del Trabajo pues ni siquiera tienen sindicatos fuertes si no son sindicatos que afines al Ministro claro, por supuesto por supuesto entonces uno dice entonces aquí de lo que estamos hablando es de lo más de lo mismo entonces yo he llegado a creer y por supuesto después de esta entrevista que sea pública te pido por favor revisar los Twitter van a salir no menos de unos dos o tres insultos del Ministro y de toda su gente alrededor entonces yo he llegado a creer que el peor pecado y nunca creí decirlo pero he llegado a creer que el peor error o el peor pecado que cometió el Presidente Nayib Bukele es haber nombrado a una persona que se supone que venía del interior de las organizaciones sindicales Pulso Ciudadano ¡Gracias!